The Last Kiktok Studio No puedo, me muero si te tengo lejos Te arropo en mis manos y me gozo el momento Mientras más cerca estamos, se enciende el fuego Nuestro amor es real y por siempre eterno Te envuelvo en mi labio de tan solo pensarlo Lo que siento en el pecho es pura emoción Te envuelvo en mi labio de tan solo pensarlo Lo que siento en el pecho es pura emoción Me elevas, me llevas a otra diversión Tu aroma me acuerda a mi primer amor Me alejas, me ayudas a entrar en fusión Me encanta esta situación Tu alma me transforma, de tal forma Que sin tiempo de vivir lo que venía está Sin ti me transforma, de tal forma Que no es vida si tú no estás Tu alma me transforma, de tal forma Que sin tiempo de vivir lo que venía está Sin ti me transforma, de tal forma Que no es vida si tú no estás Me elevas, me llevas a otra diversión Tu aroma me transforma, de tal forma Tu aroma me acuerda a mi primer amor Me transforma, de tal forma Que sin tiempo de vivir lo que venía está Sin ti me transforma, de tal forma Que no es vida si tú no es vida si tú no estás Insuperable Insuperable Hey Fly with me Sonido es súper Los cunis, la onda, toda maravilla musical Bravian elite, el gasnota, el gasnota, el violín Con la, desde el laboratorio Trabajando solo con los mejores La ruina apuesto en la noche Al caer el sol Necesito de tu aliento En mi interior Enciendo yo la llama Que está sentada en calor Me encanta esta situación O sea que para llegar a ustedes Tenemos que venir al presente Lo que es el pasado Para nosotros Ahora ven porque me fui Tres mil años luz Real Tres mil años luz